Música Iniciamos un recorrido en Santiago Texacoangos a 14 kilómetros de San Salvador en donde encontramos un lugar ideal para disfrutar de las vistas conformadas por el volcán Chinchotepec, volcán de San Salvador y el lago de Ilopango en la ruta panorámica. ¡Hey! Hola Wikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido aquí a la ruta panorámica y miren nada más lo que nos vamos a comer. Estamos aquí cerquita del lago y pues ella les va a explicar un poquito acerca de esta ruta. Hola amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes, nos hemos venido hasta otro punto de nuestro pulgarcito. Estamos esta vez en la ruta panorámica. Si ustedes pueden notar a mis espaldas está el lago de Ilopango. Nosotros vamos a llevarles unas vistas que están espectaculares. Miren, me gustaría que le hicieran un acercamiento a todo lo que vamos a comernos y esto pues lo pueden encontrar en esta ruta, verdad, llamada ruta panorámica donde pueden encontrar diversos restaurantes y bastante diversidad de gastronómica, verdad. Luego nos trasladamos a otro de los lugares turísticos preferidos tantos por turistas salvadoreños como extranjeros, La Puerta del Diablo, ubicado en el municipio de Panchimalco a 30 minutos de San Salvador. Su principal atractivo es la grieta conformada por dos peñascos enclavados sobre el Cerro El Chulo, en cuyas cimas puede observarse un amplio panorama del territorio nacional. Hola, Wikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya venimos acá a La Puerta del Diablo. La verdad es que se siente un clima exquisito, riquísimo. Diferente, decimos, porque venimos de un lugar que es súper caluroso, entonces venir aquí se siente un gran contraste, se siente un ambiente pero exquisito. Y literalmente dijimos, bueno, nos vamos a ir para Los Planes y nos pasamos y nos venimos acá a La Puerta del Diablo y por eso es que el cambio ha sido muy, muy drástico. Bien drástico, pero súper rico. Sí, bueno, vamos a ver qué más nos encontramos por allá. Con una elevación aproximada de 1,070 metros sobre el nivel del mar, el sitio cuenta con áreas que permiten la práctica de deportes como el montañismo. Cuenta con un área de parqueo gratis para los turistas y en los alrededores pueden cobrarte de 1 a 2 dólares. Bueno, wikis, vamos a subir la primera peña, verdad, que es la más chiquita, por así decirlo. Y las gradas son realmente altas, pero aquí podemos ver que aquí hay, ve. Hay un pasamanas. Hay un pasamanas. Hay que tener cuidado realmente, porque te caes y vas a parar hasta allá, hasta allá bien abajo. Cuál va a ser nuestra recompensa, una buena toma y vistas increíbles, que solo se pueden ver desde aquí de La Puerta del Diablo. ¡Wow! ¡Llegamos, wikis! Cansaditos, pero llegamos. Miren nada más qué vista. En uno de los peñascos, una curiosa concha acústica sirve de escenario para actividades recreativas o como lugar para el descanso y la meditación. Créanme, este es otro nivel, realmente. Se siente una delicia respirar acá. Tus pulmones literalmente se limpian. Ya se mira la entrada a la Puerta del Diablo. Es donde nos vamos a dirigir justamente ahorita. Bueno, y ahorita sí que ya nos encaminamos a la Puerta del Diablo. Aquí la bajada es un poquito más complicada. Voy a esperar aquí a mi amiga Brenda. Y aquí vamos. Aquí vamos, pero apenas, pero aquí vamos. ¿Poquito cansado? Bastante. Lo que me encanta es que a pesar de que uno aquí anda caminando así, saltando, pero los pulmones se están alimentando de un oxígeno. Yo de vez en cuando me quito la mascarilla. Sí, mira, porque quiero respirar este aire. Como pueden ver aquí hay una cantidad de turistas exagerada. Todo el tiempo. Las vistas aquí son increíbles. Son unas vistas tan espectaculares que enamoran a cualquier turista. Y ya estamos aquí, mira. ¡Wow! Ya llegamos. Creo que cualquier salvadoreño ya ha venido acá más de una vez. Pero no deje de impresionar. Nos vamos a acercar aquí a Brenda que está apreciando el paisaje. ¿Qué tal, Brenda? Hola, amigos. Aquí disfrutando del paisaje. Pues, como ustedes pueden ver, ahorita está bastante nublado. Estamos esperando que pueda quitarse un poco la neblina para disfrutar mejor el paisaje. Pero está bastante fresco. Eso es lo que estoy disfrutando ahorita, a pesar de que no puedo ver nada. ¿Y cómo lo has pasado? Bastante bien. Me encanta. Es uno de mis lugares favoritos. Que yo siempre les he recomendado que vengan. Y ahora mucho más. Ahora está mucho más bonito. Porque ya después de la pandemia ya vienen más personas. Las cuales pues hacen más compañía. No se sienten muy solos. Hay bastante turismo. Sí, se los recomiendo. Y la estoy pasando bien. Cansa un poquito andar aquí en la Puerta del Diablo, pero al mismo tiempo se siente bien. Se siente bien porque la energía, los pulmones, las caminadas, es como una especie de ejercicio pasivo que haces y que te llena de vida. Así que, ¿cuánto recomiendo venir aquí a la Puerta del Diablo? Del 1 al 10, recomiendo 10. Vengan a conocer. Si tienen años de no venir, vengan porque hay muchas cosas nuevas. Y si nunca han venido, vengan porque se pierden de algo grande. Vaya, esa es como el pico más alto, señores. Y voy a grabar todo el recorrido de aquí para allá. Vamos a atrever a irnos directamente hacia el pico más alto de aquí. Nos espera un buen reto. De eso está hablando, señores. De eso está hablando, miren. ¡Wow! Y esto, amigos, es la cima del Salvador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.